En esta parábola me presentas dos mundos contrastantes. El del rico que vestía con ricas telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Por otro lado, estaba un mendigo, Lázaro, que yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiándose llenar con las sobras que caían de la mesa del rico. Con este cuadro tan vivo me dejas claro los dos mundos tan extremos que vivían. Un rico sin nombre y un mendigo con nombre propio, Lázaro. Por un lado la riqueza agresiva, por otro la pobreza llena de miseria, sin derechos, donde solo los animales se acercan. ¿Y qué separa a estos dos mundos? Una simple puerta, la puerta cerrada de la casa del rico, un rico sin nombre porque en realidad su riqueza no le hace protagonista. El pobre sí tiene nombre, Lázaro, que significa Dios ayuda. A través del pobre Lázaro, Dios, tu padre, ayuda al rico. Le da una oportunidad de abrir la puerta de su corazón para que pueda tener su nombre escrito en el libro de la vida. Pero el rico no acepta tener que ser ayudado por el pobre, porque su puerta sigue cerrada. ¿No es Jesús también un cuadro exacto de cómo vivimos en pleno siglo XXI? La parábola sigue, Lázaro muere primero y es llevado al seno de Abraham. Murió el rico también y fue sepultado. Es interesante, Jesús, el hecho de que Lázaro muera primero. Al morir, el rico ya no puede ser ayudado por ti, por Dios, por tu padre, a ejercer su misericordia. Y la oportunidad de salvarse se ve comprometida. Esa oportunidad de recibir, por fin, un nombre en la eternidad. Y ahora sí, el rico acepta la ayuda de Lázaro una vez muertos, pues estaba en el seno de Abraham, fuente de la vida. Y con claridad, Jesús, hablas de la separación que hay entre ellos, un abismo que no se puede cruzar. El rico sufre. Lázaro es feliz en el seno de Abraham. El rico ve en el pobre Lázaro su única opción de encontrar alivio. ¡Qué curioso! En vida no la vio. Ni siquiera se percató de su existencia. Ahora lo busca y le pide ayuda, pero es demasiado tarde. El rico llama a Abraham padre y Abraham lo llama hijo. Es como un detalle de esperanza para los que te oían, Jesús. Parece la segunda parte de la parábola como un mal sueño que va dirigido a despertar la conciencia de los ricos. También va dirigida a mí, a despertar mi conciencia. Pero en el fondo sabemos, todos sabemos, que el futuro que nos espera lo vamos en realidad preparando ahora con todas nuestras acciones. Por esto te pido hoy, Jesús, que me ayudes a abrir todas las puertas de mi vida, de mi corazón. No quiero permanecer encerrado en mí mismo, sino descubrir ese otro mundo que no conozco, quizás, pero al que me pides servir. En el fondo sé que cuando abra esa puerta habrá entrado la salvación, porque cuando ayudamos a nuestros hermanos, en realidad, te estamos ayudando a ti. Y yo quiero verte cara a cara, no estando solo, sino rodeado de un coro de hermanos a quienes he ayudado por amor a ti. Como propósito, te invito en oración a ver con Jesús qué puerta de tu vida tienes que abrir para ayudar a un hermano necesitado. Les aseguro mis oraciones por ustedes, por toda su familia, y hoy quiero pedir especialmente, y ojalá todos podamos pedir, por los más necesitados, por aquellos que nos necesitan y que a la vez nos dan esa oportunidad de entrar en el cielo sirviendo a Jesús en ellos. Que María, que también dedicó su vida al servicio y que nos cuida, nos enseñe también el camino de la humildad y del servicio. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.